Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mire, los saludo desde la URI de la Fiscalía en el barrio Canapote. Aunque la audiencia de imputación de cargos estaba programada para las 10 de la mañana, a esta hora todavía no se ha iniciado. Incluso hay mucho hermetismo de las autoridades respecto a lo que va a pasar con esta audiencia. Es importante mencionar que este hecho ya ha generado algunas reacciones. Por su parte, el Partido Liberal tramita desde el Comité de Ética la expulsión de Estrada y ya se le quitó voz y voto. Por otra parte, muchos concejales han dicho que no se van a pronunciar sobre este hecho teniendo en cuenta que las actividades de Estrada no están vinculadas directamente con su trabajo en la corporación mientras que otros pidan a las autoridades adelantar rápidamente este proceso y esclarecer qué fue lo que pasó. Por el momento, Sergio, esa es toda la información que registramos desde Cartagena. Aquí en Noticias RCN vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta importante noticia. Por ahora vuelvo con usted a estudio.